Soy Manuel Gusto, soy compositor y director de orquesta. Venía de enfrentarme en dos o tres semanas a casi 200 personas, de dirigir dos orquestas diferentes, de trabajar con músicos de diferentes disciplinas y de un día para otro me he visto en mi casa con la única persona con la que podemos decir poder intercambiar cuestiones artísticas, pues mi propio yo. Entonces ha sido como una autorreflexión obligatoria, que creo que a la que todos nos hemos visto obligados. Pero la verdad que este momento insólito lo estoy viviendo con la paciencia que se puede tener. Yo me considero una, tanto como artista como como persona, muy extrovertida, no voy a decir nerviosa, pero sí voy a decir pasional. Entonces, claro, la única forma de no salir por el techo fue, de alguna forma, revertir toda esa pasión para de nuevo. Yo personalmente me encontraba en un momento importante, con muchos proyectos que verdaderamente llevaba años esperando. Concretamente ahora mismo debería de estar dirigiendo la traviata en el Teatro de la Maestranza, hubiera sido mi debut con una gran ópera en dicho teatro. Y eso unido a una serie de encargos que finalmente se están aplazando, digo porque ya es el tercer aplazamiento que reciben algunos de ellos, otra serie de debut en teatros importantes, pues verdaderamente afecta. ¿Y por qué afecta? Pues por la propia incertidumbre. Porque es verdad que estamos viviendo unos momentos únicos donde todo el mundo deseamos y queremos ver la ansiada vuelta a la normalidad. Pero al final siempre te queda la eterna pregunta, ¿verdaderamente volveremos a esa normalidad? Y la siguiente pregunta, ¿cuándo volveremos a esa normalidad? Eso verdaderamente para artistas que podemos decir, no vivimos de vender discos, no vivimos de la imagen, no vivimos de estar en televisión, pues verdaderamente nosotros sí necesitamos ese contacto con el público directo, sentir de alguna forma el aplauso, el aplauso físico, el aplauso sonoro desde cerca, sentir ese calor, sentir ese calor. Y verdaderamente casi lo considero un familiar muy cercano, muy cercano, muy querido, que me falta. Me gustaría terminar compartiendo con todos vosotros el deseo de volver a la rutina, el deseo de volver a los escenarios, el deseo de volver a compartir, a compartir presencialmente con amigos, con familiares, tantos momentos que la cultura nos brinda y que hay parte, parte de ella de la cual no podemos disfrutar. La cultura, las artes, están ahí, están ahí para mantenernos más vivos que nunca. Así que si quieren sentirse vivos, consuman cultura, consuman arte definitiva, vivan, vivan y que el espectáculo continúe.